La Cámara de Senadores dio su aprobación al proyecto proveniente de la Cámara de Diputados para reformar diversos apartados de la Ley General de Salud y con ello establecer que la atención médica integral comprende servicios de carácter preventivo hacia los pacientes, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, así como la atención de urgencias. Estamos de acuerdo con la colegisladora en proponer que se implemente el modelo de atención preventiva integrada a la salud, el cual tiene como objetivo facilitar el acceso a la salud y tendrá con ello un impacto en la mejora de la calidad de atención a la salud. Estas modificaciones a los artículos 6º, 27 y la adición de la fracción segunda bis del artículo 7º pretenden además impulsar programas cuyo objeto consista en que estos servicios se brinden de acuerdo con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. Es también de gran relevancia involucrar la participación de la comunidad, su colaboración y difusión de las medidas preventivas para disminuir el impacto de cualquier brote de enfermedad para que este esfuerzo no sea vano. Desde 1980 los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado en México. Y hablo de esto por dar un ejemplo. Actualmente en el país el 39.05% de la población tiene sobrepeso y el 32.15% obesidad. Al hablar de esta iniciativa que pretende generar un programa integral de prevención y de atención para las mexicanas y los mexicanos tendremos entonces que también asumir retos y grandes deudas que se tiene para mexicanas y para mexicanos. La minuta fue aprobada por el Pleno del Senado de la República con 90 votos a favor y la mesa directiva instruyó su envío a la Cámara de los Diputados ya que se le realizaron cambios a este documento enviado por la Cámara Baja.